En próximas fechas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación atenderá, diría yo de manera obligada, una serie de quejas que han presentado diversos actores políticos en contra de un par de acuerdos que tomó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 20 de julio pasado. Como ustedes posiblemente recordarán, en esa sesión de Consejo General, antes de que incluso se aprobara el orden del día, todos los partidos políticos, los nueve partidos políticos pidieron a los integrantes, consejeros y consejeras, que no se transcurriera por ese camino, cuando menos para ese día, porque ellos solicitaban que hubiera más tiempo para discutir el par de acuerdos que estaban a punto de tratarse. Ese par de acuerdos tienen que ver de manera particular con lo que constitucionalmente se llama equidad en la contienda electoral. ¿Qué significa esto? Significa que la Constitución ha ordenado, y está contenido en las leyes electorales, que haya una serie de medidas que posibiliten que los actores, en la medida de lo posible, inicien su participación en la contienda de la manera más pareja posible. Incluso así se le ha dado a conocer la opinión pública al par de acuerdos a que me estoy refiriendo. Se llama piso parejo. Ahora, si un contendiente inicia la promoción de su posible candidatura mucho antes de lo que establece la ley, con toda evidencia está adelantándose no sólo a los tiempos, sino está logrando posiblemente una ventaja indebida. Así lo califica incluso la propia ley y las resoluciones del Instituto Nacional y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Uno de estos acuerdos a los que me he referido, o que me estoy refiriendo, inició porque el Tribunal Electoral le ordenó al INE que generara normatividad para el caso de los promocionales, en los que, para el caso de un partido u otro, tome mayor centralidad, así le dice el Tribunal al INE, en los promocionales que se están difundiendo a través de la radio y la televisión. Como ustedes también saben, los partidos políticos tienen derecho a tiempo en radio y televisión que le pertenece al Estado. Nada más que lo que no puede suceder, y eso es lo que contienen ahora los lineamientos a los que me estoy refiriendo, no puede ser que un solo actor político de uno de esos partidos políticos esté acaparando, monopolizando, porque en sí mismo ya está tomando una ventaja en relación, con relación a los demás actores internos, incluso externos. El otro acuerdo, el de los otros lineamientos, trata de lo mismo pero de manera diferente. ya de suyo, la Constitución marca una serie de límites para la participación o para las campañas político-electorales de los partidos políticos. Por ejemplo, nadie, ningún partido, ni un individuo, puede comprar tiempo en radio y televisión para hacerse propaganda política. El acuerdo al que me estoy refiriendo lo único que hace es materializar, expresar esa limitación y digamos que la va llevando a diferentes planos. La única condición es que cualquier propaganda o mensaje político que sea contratado, adquirido, pagado, realizado, debería apegarse a los lineamientos a los que me estoy refiriendo. De entrada, no podrán contratarse, no podrán pagarse. Esto quiere decir que si un partido político o un ciudadano hace uso de las redes de manera natural para expresar sus ideas políticas, lo podrá hacer con toda libertad. Lo que no puede hacer es que contrate a tal o cual servidor, para qué, etcétera, etcétera. Si así lo hiciere, en el caso de las redes, a mi interpretación, lo que tendría que suceder es que lo tendría que reportar en los gastos de campaña. Para mí que me estoy dirigiendo a ustedes, creo que el INE está enfrentando de manera directa y sin ambajes los problemas centrales a los que se va a enfrentar en la próxima contienda electoral, ya que estamos hablando del árbitro. Lo que no puede permitir es que los actores se muevan, digan, hagan y que no haya normatividad que, en su caso, si la ley lo posibilita, lo limite. En este caso el INE tomó el acuerdo y en próximas fechas el Tribunal Electoral tendrá que resolver sobre estos temas. No podrá ser de otra manera porque más de 100 actores políticos han recurrido al Tribunal, entre ellos la propia Presidencia de la República. En el segundo acuerdo al que me estoy refiriendo, también está establecido que tendrán que establecerse las reglas claras para lo que refiere el artículo 134 constitucional, que posibilita que los servidores públicos, bajo ciertas circunstancias, para informes de gestión, puedan dirigirse al electorado, o puedan dirigirse, perdón, a la ciudadanía y puedan hacerlo con ciertas particularidades. Esas particularidades ahora las tiene que normar el Instituto Nacional Electoral y tendrá que hacerlo en este mes de agosto, porque el 8 de septiembre inicia el proceso electoral, las precampañas inician la tercera semana de noviembre y qué mejor que los actores políticos tengan muy claro cuál es el entramado institucional, las reglas a las cuales tienen que avenirse para participar en la contienda. Quisiera referirme por último a algo que señaló Marco Levario Turcot, con lo cual coincido y comento lo siguiente. Es cierto, el INE lo único que hizo en la última sesión de Consejo General a la hora de acordar los montos de financiamiento público a los partidos políticos, incluso a los candidatos independientes, lo único que hizo fue aplicar la fórmula que está establecida en la Constitución. Ahí no hay de otra. Es una obligación para ese instituto. Si alguien se duele de esta situación tendrá que recurrir al Tribunal Electoral. Ahí no hay de otra. Todos los actos de la autoridad administrativa electoral son recurribles que no se nos olviden. Pero no me queda del todo claro qué es lo que buscan los que más se han dolido de esta situación. Si lo que quieren es que haya financiamiento privado que fluya a los partidos políticos, exactamente lo que quiere el financiamiento público es que la ciudadanía y los partidos políticos o la ciudadanía que se siente reflejada en los partidos políticos o que participa en los partidos políticos, cuando menos en un sentido hipotético, no se vea rebasada por la izquierda o por la derecha por actores de poderío económico que puedan financiar a los partidos y que por lo tanto tengan más poderío que un individuo, que un ciudadano. Por lo tanto, yo diría que bienvenido el financiamiento público para los partidos. No estoy seguro si por los montos que están ahí establecidos, porque las necesidades sociales de nuestro país son altísimas. Por lo tanto, me parece correcto que se discuta el tema. Bienvenida sea la discusión, pero creo que necesitamos también considerar estos elementos. Muchas gracias.